... ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en la 8 León. El capitán de la de mar, Juan Castro, vislumbra una gran temporada de su equipo... ...y una posible vuelta a Europa. Continúa, eso sí, recuperándose de su lesión muscular. Y hoy tenemos aquí una visita ilustre, la de Sara Llana del Club Ritmo... ...que va a comentar con nosotros lo que está siendo su carrera y lo que le va a deparar el futuro. Todavía recuperándose de una lesión muscular, el capitán de la de mar, Juan Castro... ...considera que hay equipo más que suficiente para realizar una buena temporada... ...y por tanto poder pensar en un regreso a Europa. Juan Castro está deseando volver a los entrenamientos... ...aunque su lesión, lamentablemente, no está evolucionando como él quisiera. Peores sensaciones de las que me gustaría tener a día de hoy... ...pero bueno, estábamos dentro de los planes y de los periodos normales... ...así que bueno, con paciencia. El capitán sabe que esta campaña es muy importante y tiene buenas sensaciones. Estamos viviendo un momento de transición, de cambios y esperemos... ...y todos deseamos que sea para mejor, con el cambio de entrenador... ...con cambios en los jugadores, intentando buscar, creo, un grupo... ...un bloque grande que pueda estar X tiempo para tener esa regularidad. La plantilla de la de mar se ha rejuvenecido... ...pero, en opinión de Castro, eso no debe ser excusa. Los de Dani Gordo tienen que estar con los de arriba. Parte con ventaja, yo creo que es una de las razones por las que Dani ha vuelto... ...porque creo que León es uno de los clubes más difíciles para desempeñar esa labor... ...para lo bueno y para lo malo, es una ciudad que vive mucho el balomano... ...y tiene mucho seguimiento, entonces no es fácil. A la espera de que terminen las obras en el Palacio, la plantilla sigue entrenando en San Esteban. Es verdad que el Palacio de los Deportes es un sitio emblemático... ...pero es un sitio que necesita lo que está pasando ahora, una reforma... ...incluso se necesitaría más. Es nuestra casa y obviamente tenemos ganas de volver a ella. Más cosas, vamos ya con el fútbol. El venezolano Víctor García ya es oficialmente nuevo jugador de la cultural y deportiva aleonesa. El futbolista, con experiencia en la segunda división, llega procedente del moreirense portugués. Víctor García se desenvuelve en el lateral derecho, aunque también puede hacerlo de central. Tiene 29 años y llega a la cultural con el objetivo de hacerlo bien, tanto a nivel individual como colectivo. El siguiente objetivo del conjunto de Raúl Llona será el fichaje de un delantero. Pero, ojo, el mercado no lo está poniendo fácil. Y hablamos para terminar, antes de nuestra entrevista del día de ajedrez, el leonés Jaime Santos ha vuelto a conseguir un grandísimo éxito. Pero, en este caso, venciendo en la Copa del Mundo, que se está disputando en Bakú, Azerbaiyán, a Teymur Radjabov, que es el número 13, nada más y nada menos, del ranking mundial. El ajedrecista leonés de 27 años ocupa actualmente el puesto 86 en ese ranking, siendo una de las mayores promesas de este deporte a nivel internacional. Su pase a los cuartos de final de esta Copa del Mundo así lo certifica. Y vamos ya con nuestra ilustre invitada de hoy, como es Sara Llana, del Club Ritmo. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, lo primero, quedando yo un poco perdido, ¿qué es lo último que has conseguido? Pues, este mes pasado, justo ahora hace un mes, quedé campeona de España en el campeonato. ¿Cuántos campeonatos de España llevas, perdona? Pues, individuales, seis individuales, bueno, entre individual y equipos, y de conjuntos otros cinco. Seis individuales y otros cinco, en fin, es que el Club Ritmo es lo que tiene, ¿no? Sí. RUD no deja de fabricar campeonas, no sé cómo lo hace. Yo he competido ya en 20 campeonatos de España, contando individual y conjunto, y en todos me he llevado alguna medalla y yo creo que no habría conseguido nada parecido si no hubiese estado en el club que estoy, con el cuerpo técnico que estoy. Claro. Oye, Sara, ¿es tan duro como parece la gimnasia rítmica o no es para tanto? Pues, es verdad que es un deporte duro, que requiere mucho sacrificio, muchas horas de entrenamiento y también, pues, sacrificar cosas de fuera, porque cuando tienes que dedicarle mucho tiempo a la gimnasia... Lo de salir a la discoteca, malo. Pues, sí, poco. Pero, realmente, si es lo que te gusta, yo pienso que todo sacrificio es poco y, bueno, por eso ahora voy a cumplir 26 años y sigo enganchada a la gimnasia como el primer día. Eso sí, RUD es muy dura, tiene tela marinera. La verdad que es muy exigente y, por eso, al final, saca lo mejor de cada gimnasta, pero diferencia muy bien el estar en el tapiz y las exigencias del tapiz con salir fuera y nos mima a cada una como si fuésemos sus hijas. La verdad que yo nunca tendría una palabra mala ni hacia RUD ni hacia ninguna de las entrenadoras porque nosotras lo llamamos familia ritmo y es verdad que somos como una familia, tanto padres, entrenadoras, todas las gimnastas y nos apoyamos un montón y yo creo que eso es como lo que nos inculcan desde dentro. Una familia que hace unos meses cambiaba de casa. Sí. Tenéis nueva sede y me parece que estáis todas encantadas, ¿no? Sí, la verdad que estamos de maravilla, tanto en la nave de Onzonilla, que es donde entrenamos el equipo de competición, como donde el corte inglés, que está ahí la escuela ahora y yo creo que son unas instalaciones maravillosas y en las que estamos muy a gusto. ¿Y qué le falta a Sarayana por conseguir en la gimnasia si es que le falta algo? ¿Alguna espinita que se te haya quedado clavada? Ahora mismo creo que mi objetivo es disfrutar cada día de lo que me gusta, no solo de los campeonatos sino de cada entrenamiento, porque claro, cuanto más pasa el tiempo nunca sabes cuál va a ser el último. Entonces, para mí eso, disfrutar de mis compañeras, de mi pasión que es la gimnasia, del cuerpo técnico y hasta que el cuerpo aguante. La última, ¿te has arrepentido en algún momento de dejar la selección? No. Lo intuía, lo intuía, muy bien. Sarayana, gimnasta del Club Ritmo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir así. Y después de ser gimnasta profesional, ¿te planteas lo de entrenar rápidamente? Sí, la verdad que ahora soy tanto gimnasta como entrenadora y doy también las clases, bueno, soy gimnasta y entrenadora en el ritmo y doy las clases de gimnasia en Sariegos. Y seguro que lo harás fenomenal. Gracias, Sara, de verdad. A ti. Aquí lo dejamos, volvemos mañana con más Deporte de la Tierra, aquí, donde si no, en la 8 León. Feliz noche.